Buenas noches, buenas noches, se frío Hola, hola, buenas noches Hola, hola, buenas noches, a ver si se va conectando Aquí estamos Sí, estamos en vivo, buenas noches, esta es una transmisión en vivo Desde Pausa Desde el barrio Tapillo, la zona céntrica de nuestro pueblo de Pausa Estamos escuchando a la banda San Antonio En el local oficial de la barra cevichelera en Pausa Hoy, sábado 18 de noviembre, estamos celebrando el tercer aniversario De la cevichería, la barra cevichelera Pescados y Mariscos De nada menos que mi gran amigo de infancia y promoción del colegio José Peralta Cruzate, el popular Beibotas Y vamos a compartir con ustedes estos momentos de fiesta Con música en vivo, con banda orquesta, banda típica Para celebrar este éxito de un pausino más Que siempre es aplaudible Y es saludable Que nuestros hermanos, pues Tengan éxito Nuestros paisanos Y aquí está la barra cevichelera Que por tercer año consecutivo Y de manera incansable Está atendiendo Y deleitando los paladares De nuestros Paisanos pausinos Y visitantes Que llegan a nuestro pueblo de Pausa Y disfrutan En media cuadra De la plaza de armas de Pausa Aquí Se ubica La barra cevichelera En las afueras La familia está Está compartiendo Estos momentos Bailando Ahí está Recuperamos la señal Recuperamos la señal Está que se va la señal Ahora sí Y aquí en las afueras De la cevichería Se ubica La zona De parrillas La zona grill Hola, hola Para que ustedes Se deleite Un pollito a la parrilla Delicioso Aquí en la barra cevichelera Está listo Cuando sale la parrilla Y ahí está Toda la gente En la barra cevichelera Celebrando Su tercer año Su tercer aniversario En la barra cevichelera Y ahí arriba Está la banda San Antonio de Pausa Se grabo No, no, no Ahí está No, no No, no Si, si No Si Volte la Pute la Ahí está la banda San Antonio de Pauza Acompañando el aniversario de la Barra Pechenero Acompañando la Barra Pechenero Acompañando la Barra Pechenero Ahí está la banda San Antonio de Pauza Y este es el tercer aniversario de la Barra Cevichelera Pescados y Marisco Viene un guainito Vamos con más de la banda San Antonio de Pauza A bailar, vamos a bailar con la banda San Antonio Y a celebrar el tercer aniversario de la Cevichería Papá Es Pausa La Barra Cevichelera A bailar, vamos a bailar con la banda San Antonio A bailar, vamos a bailar con la banda San Antonio de Pauza A bailar, vamos a bailar con la banda San Antonio de Pauza A bailar, vamos a bailar con la banda San Antonio de Pauza Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la barra cevichelera aquí. En pausa. Celebra por tercer año consecutivo el aniversario de la barra cevichelera. Así es, así es, amigos Agradecer a todos por la acogida El día de hoy Y bueno, vamos tres años Tres años de sacrificios, tres años de trabajo Tres años de constancia Aquí Bueno, nada más Agradecer a Dios por todo Por la salud primeramente Por la destrucción Y también uno de los motivos principales Es mi hijo, mi hijo que Ya ahora está conmigo Ya hace un año y bueno Como dije, pues no, cuando eres padre Cambian las cosas injustas Bueno Aquí estamos, aquí estamos Seguimos trabajando Espero que A todos los comensales Espero Seguirles Que vengan de gustar aquí Que vengan de gustar Que están teniendo del pie y todo Has dicho algo muy importante, José La constancia Hace tres años Empezaste de a pocos Con un local de tres, cuatro mesas Luego te pasaste a la plaza Y ahora estás en tu propio local Después de tres años Ay, ay, ay Cuanto importante es ser constante De un emprendimiento que uno tenga Eso sí, señores Eso sí, señores No ha sido nada, nada, nada Paso Menos para los pocos Para las personas que saben Cómo se rube la cocina En cualquier ambiente Es un sacrificado Es muy sacrificado Muchos a veces no valoran No reconocen este trabajo Es un sacrificio Pero es por mérito propio Estamos aquí Estamos tratando Hacer las cosas bien Estamos avanzando Gracias a Dios Y como dijo mi padre Que nos traiga salud Adelante Y a darle Empezar de cero Una y mil veces Vamos a seguir adelante Así es A darle José A darle Esta fecha Estamos celebrando Muchos éxitos Con la banda Con la banda San Antonio La banda chica Que hay en pausa Y salud, salud Bueno, salud, salud A disfrutar Eso Para la cura cabeza Para la frutaca Para toda esa gente Ya saben muchachos Un mes de cine Listo Gracias a La banda de silencia Nosotros también Vamos a apartarnos Porque la gente Quiere disfrutar Y ustedes saben Que la cámara En donde sea Siempre incomoda Aquellas personas Que quieren gozarla Sin testigos Y sin registro Queremos darle Ese espacio A la gente Que está Dentro de la barra Cebichelera Así que Vamos a cerrar Ya esta transmisión Hemos empezado Un poco tarde La misma Y la gente Quiere disfrutar Y a veces La cámara Pues no los deja Disfrutar Así que vamos A darle su espacio A toda la gente Que está Bailando y gozando Con la banda orquesta Con la banda típica Dentro de la barra Cebichelera Ahí está Beibotas Junto a A su esposa Y augurarle Muchos más éxitos En este arduo trabajo Que ha emprendido Con la barra Cebichelera Grill Bar Aquí en Pausa Un trabajo Bastante Denodado Que En el 2021 Ya post pandemia Empezó De abajo De a pocos Alquilando Sus locales Y hoy por hoy Pues ya En su propio local Ofrece Todo lo que ya Conocemos Quienes disfrutamos De sus comidas Ofrece todo lo que ya Conocemos En este lugar En la barra Cebichelera Grill Bar Pescados y mariscos Y de todo lo que ofrece Vamos a cerrar Porque la gente Quiere gozarla La gente quiere bailar Quiere disfrutar Y hay que darle su espacio Gracias Un gran abrazo Y nuevamente Feliz tercer aniversario La barra Cebichelera Grill Bar Aquí En pausa Que tengan todos Una linda noche Y nuevamente